¡No te vas a caer, no jodas más! Alan Villa España ¿Por qué? Si es la menor Marenvira lleva una trayectoria En esta industria de tantos años Una periodista reconocida ¿Por qué no aceptar los consejos de tu prima mayor? Bueno, porque hay gente que no acepta la dirección Y bueno, vamos a hablar en serio Aquí ella, pues está en una silla Que tal vez es muy grande Se ha comentado, se ha rumorado Que muchos de los... Que de las personas que trabajan con ella Se han dado cuenta que su inglés no es fuerte Y a la hora de recibir una noticia A un cable que llega en inglés Hay que dárselo o proporcionárselo en español Aparentemente, pues esas son una de las exigencias Porque su inglés, pues no es el más fuerte Y dicen que esto es un poco Puede dar un poco de problema en un momento de emergencia Es que a veces yo creo también, Frank Que se confunden un poco algunas cosas Por ejemplo, cuando hay una mujer O un hombre muy bello Es el caso de Bárbara Yo creo que a veces se piensa Que solamente la belleza puede suplir Las otras carencias que una persona pueda tener Y no debe ser así Porque poniendo un ejemplo de su prima María Elvira Es una mujer bella Con clase, elegante Sin embargo, tiene una inteligencia Y yo no quisiera decir sin embargo Yo quisiera decir Además, tiene una inteligencia Que todo el mundo tiene que quitarse el sombrero Delante de esa mujer Y hay pocas mujeres en la televisión Que sean, digamos, anchor Que sean personas bien respetadas Es un medio que está dominado por los hombres Y quiénes son esas mujeres Y quiénes son esos hombres Que en la televisión Ya me quedé sin batería Me quedan dos baterías No pueden funcionar Nombre, por favor Nombre y apellido Por aquí Ahí por acá Decían que Mirka Dellano No podía tampoco trabajar Sin un teleprompter En comparación a... Mirka no tenía ni el dominio del idioma Ni la facilidad Ni la preparación Que tenía María Celeste ¿Por qué? Porque no era una persona Que leía Todos los días el periódico No estaba mirando CNN No estaba mirando las informaciones De todo O sea, que salían diariamente Y María Celeste sí lo tenía Y entonces era un punto más periodístico Los presentadores de Premio Lo Nuestro Pati Navidad Y Pedro Fernández Raúl Hubieron miradas de odio Por parte de Pati Navidad Mira, esas miradas de odio Contra Pedrito Fernández Así dicen Eso, así es como dicen Eso para mí fue Es que desde un principio No hubo química O sea, entre ellos dos Cuando yo los vi en el escenario Empezando a animar Ninguno de los dos Eran compatibles O sea, cuando tú vas a poner Un espectáculo de esta índole Tú tienes que por lo menos Hacer una prueba Y ver cómo funcionan Estos dos presentadores Si pegan, si no pegan O sea, si van a tener esa química En ningún momento Hubo química Pati Navidad Hubo un baile de grandeza No, yo creo que no hace falta Ya van a dejar que la de los primos Pedrito Fernández Y Pedrito Fernández Es un tipo bien humilde O sea que Nunca, nunca Yo vi Una compatibilidad Básicamente Básicamente Parabéns a Pati Nos vamos para Pati Muñoz Y la venganza de su vestido ¿Qué pasó ahí a la piafaña? Ay, Dios mío Yo sí tengo que defender a Pati Muñoz Hay otros que sé Que le van a tirar Pero mira Pati Muñoz Se atrevió a ponerse un vestido Que ninguna otra mujer Se atrevió a ponerse un vestido Ese traje Caminando por la alfombra Yo le di a el camarógrafo Ni se te ocurra Ni se te ocurra Urbina Urbina Raúl Urbina Ella tiene tremendo cuerpo ¿Y qué? Ella tiene un vestido Que le quedaba perfecto ¿Qué pasó? Perdón Perdón Villapaña 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 Urbina ¿Qué pasó con el vestido? Ella tiró el vestido Y peleó contigo ¿Qué pasó ahí? Bueno, no O sea Ella no ha peleado todavía conmigo Ni nada O sea Yo lo que agarré Fue que le dije Mira Tu vestido No me gusta Y lo digo Ese vestido Para mí costaba Tres pesos Esas palabras tuyas Van a tener consecuencias Seguro estoy ¿Pero por qué? O sea Que yo diga Mira Así lo mismo lo dije De Olga Tañón Lo digo de Evie Quinn Que no era el vestido ideal Y lo digo de Pati Muñoz Esta semana Vamos a dejarlo ahí Esta semana Te reto a reunirnos Con Pati Muñoz Y el vestido Y vamos a ver lo que pasa Bueno Que se haya comas del frente Yo Tú aceptas Lo acepto perfectamente El cuerpo Se lo paso El vestido Se lo digo en su cara Horroroso Pero de pacotillas Disculpa Como que se lo habían querido arrancar Antes de llegar Lo siento Yo no sé Es que no sé Es que no sé No sé Ese vestido Fue uno de los más bonitos Y los más sensibles ¿Qué una mujer se pudo haber puesto en ese premio? Alan Villafán Y una pregunta ¿Tú por casualidad viste ayer Los premios Oscar? ¿Y viste a esas mujeres Con esa clase? Sin duda Con que andaban Con que andaban Y esa alfombra No andaban con todo esto Aquí afuera Colgando Ni por aquí Con curitas Por Dios No uno Sino tres vestidos Como el de Pati y Navidad A ver si tú te los pones Ay, mi amor, jamás Ni muertas Ni muertas Bueno, señores Regresar el paparazzi Pabial Lavalle Pasa otro Tara agua amargo